Más que coraje, papá, esto que siento es rencor. No, oiga, no sienta rencor. Aprenda a perdonar. Durante los últimos 20 años, Clemencia Astudillo ha cargado con una pena tan profunda que nada ha podido mitigarla. A pesar de que ahora es una empresaria de éxito, con un matrimonio estable y tres hijos adoptivos, no puede olvidar aquel día nefasto en que se despertó en un hospital, sola, indefensa y confundida, para descubrir que le habían robado a su hija recién nacida la noche anterior. ¿Mi hija? Lo siento, Clemencia. No hay ninguna, bebé. Abandonada por el hombre a quien amaba y despojada de lo único que podría hacerla feliz, Clemencia quedó totalmente devastada. Su único consuelo vino de una fuente imprevista, el médico que la atendió en el hospital. Cautivado por Clemencia desde el momento en que la conoció, el doctor Augusto Talamonti la cortejó insistentemente hasta que ella aceptó casarse con él. Dos décadas después, Clemencia es una mujer severa y amargada, al mando de la empresa que su esposo heredó de su padre. Ya nada queda de aquella chica vulnerable y frágil. Nada, excepto la constante ansia de encontrar a su hija perdida. Si yo cobro estas deudas del pasado, te garantizo que seré otra. Quiera Dios que algún día alguien pueda abrir la boca y decir dónde está su hija. Eso sería lo único que curaría su alma de tanta vergüenza. Y si no andas muy ocupadita, entonces hazme el milagro de que yo también encuentre a mi mamá. Lo que no se imagina Clemencia es lo cerca que está. Porque la nueva empleada que acaba de contratar en la compañía no es otra que su hija, Milagros, quien creció en un orfanato. Cuando Milagros y el hijo adoptado de Clemencia, Enzo, se enamoran. Clemencia la acoge en la familia, pero hay personajes siniestros que conspiran para separar a la pareja. Y Clemencia cae en la trampa de creer que Milagros traicionó a Enzo de la peor manera posible. Por eso libra una guerra brutal contra la joven, sin saber que está destruyendo a su propia hija. Mientras tanto, el hombre que dejó a Clemencia embarazada y sola hace tanto tiempo reaparece en su vida. ¿Quién se casó a esa miserable? Pues es que eso no te va a gustar. ¡Dímelo ya! Clemencia se casó con el medio hermano de tu hijo. Lo mejor es y será siempre que usted se retire de esta casa y no vuelva nunca más. Y le agradezco que no me tutee porque yo a usted lo acabo de conocer. Así lo acabas de conocer. Luis Francisco Vilarte resulta ser medio hermano del esposo de Clemencia y al regresar de vivir en el exterior, se sorprende al encontrar a Clemencia casada con Augusto. Sin querer, Luis Francisco y Clemencia descubren que la pasión que sintieron en el pasado sigue viva hoy. Me gustaría saber la razón del odio que sientes por mi madre. ¿Te parece poco que te haya ocultado que yo estaba embarazada de ti cuando te fuiste a Italia? Tú me volverás a dormir bien, amada. La razón no es el odio que pueda tener Clemencia, sino lo que tú le hiciste a ella. También se revela que Luis Francisco nunca quiso abandonarla. Fueron víctimas de una cruel intriga, al igual que lo están siendo Milagros y Enzo actualmente. Ellos no son personas, Mayre, son escorpiones. Y cuando uno tiene un escorpión cerca, primero lo pisa y luego se pregunta cómo llegó hasta él. ¿Tú no te das cuenta que con tu venganza nos olvidas a nosotros? Nos descuidas, nos relegas, nos privas de tu cariño que nos hace tanta falta. El verdadero problema que hay entre nosotros es que yo sigo amando a tu esposo. Haciendo frente a sus verdaderos sentimientos y reunida con su hija por fin, Clemencia tiene la oportunidad de reparar todo el daño que hizo para que Milagros y Enzo puedan volver a estar juntos. Y a la vez, sanar sus propias heridas y encontrar la felicidad que la ha evadido hasta ahora. Siento que estamos al límite del mundo Siento que puedo perderte en un segundo